Siempre decimos que la aventura es de todas las personas que están en la mesa. Porque si bien las responsabilidades de DMs y jugadores son diferentes, hay cosas que se pueden compartir. Y la narración es una de ellas. Hoy vamos a ver algunos puntos para que todos participen de la narrativa. Suscribite al canal ahora. Convertite en el primer taberturero de la taberna de rol del 2022. Y conseguí ventaja en tu próximo clic a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos. Cabe aclarar que los siguientes consejos y tips dependen mucho del estilo de cada DM. Y que no siempre se van a poder o querer aplicar. Y está bien. Nos gusta recordar que lo primero siempre es divertirse en grupo. La narrativa generalmente está asociada al DM. Como director de juego, tiene la tarea de describir situaciones, organizar eventos y acomodar la historia de los backgrounds de los personajes. Su tarea no solo se limita a eso. También tiene que desarrollar cosas más puntuales, como los lugares, objetos y otros personajes. Y como jugador, es posible que muchas veces no encontremos nuestro lugar en medio de estas tareas. O que nuestra participación se vea limitada a describir a nuestro personaje o explicar sus acciones. Así que, ¿qué puede hacer un DM desde su lugar para compartir parte de esta responsabilidad? Primero, vamos a charlar de la parte más difícil de ceder la narración a los jugadores. Perder el control como DM. Cualquiera que haya dirigido seguro se dio cuenta de la cantidad de poder que tenemos sobre la aventura. Y toda esta influencia puede dejarnos un poco celosos de la historia y con miedo de compartirla. Este fue mi caso. Me costó mucho entender los beneficios de dejar que el resto del grupo tome las riendas a la hora de describir, dando detalles que afectarán al mundo más allá de las acciones de sus personajes. En mis primeras mesas, nadie había considerado hacerlo. Pero conforme seguimos jugando, empezaron a surgir intentos. Y yo los rechazaba sin real fundamento. Como cuando algún personaje decidía que era hijo de noble. Y les decía que no podían porque ya tenía armada la casta. Aunque en realidad fuese porque sentía que él estaba dando demasiado poder a un personaje. Y estaba equivocado. A veces lo justificaba diciendo que me modificaban alguna parte importante de la historia. Pero lo cierto es que con el tiempo aprendí que, casualmente, el trabajo de los jugadores es modificar la historia. Y nada de lo que cambiaban era tan importante como para detenerlos. Me llevó tiempo entender que la historia era de todos y no solo mía. En el momento, no me había dado cuenta, pero el grupo ya venía cambiando una cosa en el mundo desde el principio. Los nombres de los NPCs. Este es un ejemplo concreto de ceder la narración que sigue sucediendo el día de hoy y sé que va a seguir pasando en el futuro. A veces pronunciaba más yo, o me entendían mal ellos. Pero no importaba lo que yo hiciera para arreglarlo. Porque el grupo siempre decía el nombre de algunos personajes importantes. De alguna forma, siempre llegan rápido a una decisión unánime. Por lo general, los nombres son graciosos y lo que hacen es sumar la diversión a la partida. Así que en algún punto, dejé de preocuparme por eso, dejé de ser estricto con mi historia y me olvidé de corregirlos. Ser más flexible con los nombres de los NPCs me ayudó a entender que otras cosas también pueden ser delegadas. Y así llegué hasta donde estoy hoy. Teniendo eso en mente, empecé a implementar algunas herramientas para motivar que otro en la mesa tomara la iniciativa de la narrativa. De lo segundo que vamos a hablar en este taller es de alguna de ellas. Algo que me gusta hacer es pedirles que te cuenten cómo es X cosa. El objetivo es que cada jugador encuentre su estilo a la hora de hacer acciones, principalmente en el combate. Cuando alguien lanza un hechizo, ataque o haga una acción, pedirles que te cuenten cómo es que la hace. De a poco, cada uno va a ir narrando sin darse cuenta un poquito sobre sus personajes y revelando así algo interesante de cada uno. Por ejemplo, en nuestra aventura de Deide, Nieblas de Anurem, el personaje de Bachi se quita las botas antes de hacer rituales mágicos. Y el artífice de Lu siempre usa elementos mecánicos o electrónicos para usar sus hechizos. De la misma manera, si tenés algún jugador con un monje, éste puede describir su forma de pelear para demostrar que estudió en una escuela en particular en la cual se dan muchos saltos y giros. O que el brujo invoca a diablillos para usar hechizos de fuego. Otra buena idea es que en el momento de hacer alguna tirada, les preguntes qué quieren lograr, con qué habilidad lo quieren hacer y cómo lo hace su personaje. Si bien esto es bastante común al punto de que muchos grupos lo hacen automáticamente, no siempre es el caso. Suele pasar que el DM elige qué tirada tiene que hacer el personaje o a veces incluso narra la forma en la que la lleva a cabo. Al permitirle al jugador elegir la tirada y la forma en que va a usar esa tirada, nos vamos a encontrar que va a estar usando la hoja de una manera mucho más creativa. Y al pensar en cómo se lleva a cabo, puede que ayudemos a aquellos jugadores con menos experiencia o más tímidos. Por ejemplo, los personajes tienen que entrar a una fiesta a la cual no fueron invitados. El objetivo de ellos es entrar y cada uno quiere seguir su propio método. Tal vez alguien usa persuasión con los guardias y otro sigilo para entrar si se han visto. Pero cambia un poco cuando uno va y te dice que va a desafiar a los guardias a un duelo de pulseadas y si gana, lo dejan entrar. No todo está relacionado con los personajes de los propios jugadores. También, si querés, podés darle el control de algún NPC de la historia. Y que lo interpreten. Incluso, ¿por qué no?, en el medio del combate. Sí, dale a algún jugador el control de un monstruo o enemigo que esté peleando contra el grupo, que haga las tiradas y describa los ataques. Si tenés la hoja, mejor, así se la pasás y él se dedica a causar estragos. Puede ser muy caótico y divertido, pero muy útil si justo algún personaje murió en el medio del combate. Lo que sí, como con cualquier PVP, puede convertirse en una situación delicada. Así que háganlo solo si se sienten que el grupo tiene la confianza suficiente como para no generar roces. Pero lo bueno de esta mecánica es que de repente el jugador se encuentra jugando desde otro punto de vista totalmente distinto, teniendo que ingeniárselas en describir movimientos o ataques diferentes a lo que estaba acostumbrado. Por eso, es un buen ejercicio. Quizás para jugadores más avanzados. Como dije antes, es muy común que el grupo elija el nombre de algunas personas o lugares. Generalmente lo hacen por accidente o a la fuerza, pero les recomiendo que prueben preguntándoles a propósito. ¿Cómo se llama esa persona? Busquen a alguien en la mesa y que piense un nombre. Esto funciona también para lugares como tabernas. Supongamos que los personajes tienen que ir a hablar con alguien en la taberna del pueblo. Y lo cierto es que lo único que importa de verdad ahí es SNPC. Así que el resto del lugar puede ser cualquier cosa. Y es ahí donde los jugadores participan. Pueden incluso dejarlos elegir el ambiente general que se percibe en la taberna, dándoles todavía más influencia en el mundo. Por ejemplo, cuando ven a la taberna desde afuera, le preguntás a un jugador cómo se llama y te dice la tortuga voladora. Ahí les comentás que ven el cartel de una tortuga surcando el cielo. Y les preguntás de nuevo cómo es el lugar por dentro. Así ellos empiezan a describir el interior. No solo se diste la parte de la narración, sino que hubo un ida y vuelta entre DM y jugadores a la hora de describir. Además, de idea excelente para una taberna, se convirtió en algo que salió de la mesa y ahí ya está. Con todo eso, más la misión que vos venías preparando con el NPC, ya tenés todo el material que necesitas para armar una escena interesante en el lugar. A veces está bueno considerar que sienten o piensan los personajes de algo que acaba de suceder. Y solo es cuestión de preguntar a un jugador qué le está pasando a su personaje. Incluso, podés ayudarlo haciendo un recuento de los sucesos que se dieron hasta el presente. La idea es dar a los jugadores la posibilidad de expresar algo muy íntimo de su personaje. Tanto que los va a ayudar a conocerlos todavía aún más. No hace falta que el suceso sea súper dramático o algo peligroso. Puede ser mundano, pero lo importante es que le des al jugador el tiempo que necesite para contar lo que tenga. Si querés, podés consultar esto por toda la mesa y que cada uno cuente algo o elegir menos gente. Lo que sí, estate atento al tiempo que se invierte en esto. Por ejemplo, si se revela un NPC traidor, podés preguntar al jugador del personaje más amigo ¿Qué siente su personaje ahora que cayó preso por culpa de él que ahora está riéndose de ellos con los guardias? Él que los escondió en el puerto, que negoció con el herrero para que venda todo más barato y que incluso les dio su última poción cuando estaba muy herido. Algo que está bueno entender es que ceder la narrativa te va a permitir ocupar menos tiempo preparando las cosas que no son tan importantes para ocuparla en las que sí, como la misión principal y sus conexiones con las secundarias. Además, te va a permitir sorprenderte con todas las ocurrencias del grupo y vas a poder presenciar esos lindos momentos como DM en los cuales los jugadores cuentan parte de la historia. Al principio cuesta un poco y se siente que todo se va a descontrolar. Porque capaz en tu mundo las tortugas estaban extintas. Pero no te preocupes, todo va a estar bien. El grupo va a estar divirtiéndose y llegado al caso, si ves alguna descripción que rompe con algo, antes de actuar considera si está haciéndole mala la historia o si te está dando posibilidades de hacer otras cosas. Primero, pensá en todo lo que está colaborando en la mesa para seguir jugando y creando el mundo juntos. En el caso de que algún jugador cree algo que genere problemas, podés volver a tomar las riendas y corregir lo que haga falta. Pero no te olvides de hablar con esa persona y guiarla para que la próxima vez cree algo que en lugar de lastimar le haga bien al rolito. Si les gustó el video, dejen un like. En el próximo video vamos a hablar del último manual que salió para D&D. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los jueves y los viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es ¿Alguna vez han intentado ceder la narrativa? ¿Tienen otros consejos para hacerlo? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!